Hoy lo que toca es, lo que estamos haciendo, que es manifestar nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo, especialmente a las del atentado terrible hace 10 años. Queremos destacar la unidad de todos frente al terrorismo y la necesidad de permanecer unidos en una estrategia común frente a todos aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho. Y creo que eso es lo que hoy se ha puesto en manifiesto en los actos que por primera vez se hacen de manera conjunta entre todas las asociaciones y yo creo que es un paso adelante muy importante. Lo que tenemos es que estar todos detrás de las víctimas, recordarlas, como nos ha dicho hoy la presidenta de la Asociación de Víctimas, porque ese apoyo, aparte de que es obligado, es el recuerdo para todos de tener presente siempre en la memoria la necesidad de que todos luchemos contra el terror sin ningún atajo, que pidamos la justicia y que pidamos que a los terroristas se les combata con la fuerza del Estado de Derecho hasta conseguir su condena y el cumplimiento de sus penas y que pidan perdón.